Buenos días a todos, hoy os voy a enseñar cómo se prepara ternera con cebolla tipo chino Lo que tenéis que hacer es coger la ternera y cortarla en tira y quitarle todo el nervio La cebolla la cortamos en corte juliana Necesitaremos maicena, salsa soja, que también es llamado shijau, pero es salsa soja Caldo de carne, sal y un vaso con agua Pues lo que hacemos es echar un poquito de aceite Aquí le echamos un poquito de aceite Y le echamos la carne Y le echamos sal y lo movemos Espera, con una cucharita de miel Lo suelid bien y le echamos la sal La sal se le echa por todos los lados, tiene que estar bien salada Aquí a la cebolla le echamos también un poquito de sal Se le echa un poquito de sal Porque lleva agua, entonces el agua se reduce la sal Y ahora, eso no es nada, se le da un par de toques y se echa la cebolla Entonces se remueve y se deja que se coche un poco Ahora lo que hacemos es coger el caldo de carne y se lo añadimos Esto nada, hay que dejarlo muy poquito porque no ves que ahora esto va hervido En teoría se fríe poquito, entonces ya lo movemos Y acto seguido, pues le vamos a echar el sillado Esto echarle bastante porque es tanera con cebolla, así que hay que echarle bastante Una vez que ahora le vamos a echar agua Ahora ya cogemos en un vaso con agua Le desahicemos la maicena, una cucharadita nos vale Esto lo que hará es que nuestra salsa espese Vale, entonces se la echamos Y lo que tenemos es que removerlo para intentar quitar todos los grumos Y esto lo que hará es que, como os he dicho, la salsa espesará Entonces esto ya se coge, se deja un poquito Que vaya cogiendo el gusto y se le añade el agua con maicena Y esto ya lo dejaremos un poquito que hierva Bueno, pues esto ya está hecho Ahora lo que tenéis que hacer es ya servirlo como queráis Nosotros por ejemplo lo vamos a comer con un poquito de arroz Así que ahora os enseño como queda el plato Bueno, ¿veis? Ya está nuestra ternera con cebolla Mirad, ¿ves? Tiene la misma pinta que la del chino Muchas gracias y no olviden suscribirse a mi canal Cada semana recetas nuevas ¡Hasta luego!